Seguras públicas como la conductora de televisión Sandra Plebizani, la actriz Vanessa Saba, el periodista Jaime Chincha, el ex congresista Richard Arce, también la actual parlamentaria Rocío Silva Santi Esteban, ahí estamos viendo justamente sus imágenes, también la excandidata presidencial Keiko Fujimori, acudieron a poner el hombro contra la COVID-19, ya se encontraban en la edad, más de 45 años, así que todos ellos se sumaron a los más de 4 millones de peruanos que ya cuentan con las vacunas contra el coronavirus, algunos con su primera dosis, otros ya con sus dos dosis. Esta es una cifra que representa el 16% de la población total que nos ubica como el quinto país de más vacunados en Sudamérica. Hay que precisar que los vacunatorios atenderán de 7 de la mañana a 7 de la noche, se extiende el horario porque ya son más las personas que tienen que ir a vacunarse. Este fin de semana me toca a mí, Claudia.